Este hermano está enloquecido amigo Vamos con ritmo sano Suban las manos y el corazón Tan solo este lápiz, esta tinta va a pintar Muy gracias a la vida porque me sé controlar Te puedo explicar pero no te confundas La vida vale más que el dinero y que el oro Del milenio es mi tesoro, como somos locos De una misma idea, sentado en esta tierra Siempre con la ilusión, canción, es solo mi obsesión Es claro, no sé dónde lo que hago La mierda va pa'l baño, flash La gente lo que piensa es cash Y motherfucking más, no compare con paz Lucha por libertad, capaz que te des cuenta Esche que representa, donde venta mi vida Efecto de morfina, calmante medicina Te cura, no lastima, por eso te aconsejo Dale gracias a tu vida Y nunca yo me olvido de ese pueblo de Argentina Vamos con ritmo sano Suban las manos y el corazón Te damos gracias a Dios por esta vida Amor de familia Y esta música viene de la mano Gracias a la vida, la salud y alegría Para el pan de cada día y el amor de la familia Saco estas pinas de mi corazón a la rima De la ceniza al camino del que me guía Para arriba, así va y nunca para atrás Sabidura de mi abuelita siempre pa' la paz Y nada más, ni menos, chileno De Canadá con la fuerza de Dios no parará Fui bendecido con el aliento de esta vida La música y melodía y armonía Suben los vasos, abrazo, un bindi pa' la amistad Dando puro amor sobre el compás A mis papás y a la vida de las gracias La raza, el sasa, mi país y a mi patria Yeah, yeah, a mi patria Chile, ¿qué te pasa? Vamos con ritmo sano Suban las manos y el corazón Te damos gracias a Dios por esta vida Amor de familia Y esta música viene de la mano Creciendo me mantengo, en tierra firme estoy Doy todo lo que tengo porque es todo lo que soy Sincero y destarudo, honesto no cobarde Taurino sigo puro, humilde como es mi sangre Latina melodía que recorre entre mis venas En matanza con guerras que da vuelta ya esta tierra De fe con las esperanzas, de broncas y venganzas Endomadas con rimas que llamanse a mi escritura Sin duda escucharán que este ritmo sigue sano Colombianos, cubanos, argentinos, mexicanos Soy carne de un hispano que del ruido sigo adicto Pa' droga adicto digo que te tomes de este ruido Aferrando el sonido con el quimo y con el vago Doy gracias a mis amigos que siempre me dan la unión La calle es la razón, por supuesto es la canción Y dígale al DJ to play this song Vamos con ritmo sano Suban las manos y el corazón Te damos gracia a Dios por esta vida Amor de familia, esta música viene del alma Con ritmo sano Con ritmo sano Es Chepaluchi Y vago Y Andrés En ritmo sano Nunca suena Desde la información Gracias.